In New York, congrです! Vamos a Nueva York, estoy lista para conocer esta gran ciudad, ahorita estamos en Damsquare Pero ahora vamos para donde? Para donde apunte el guaracho No sabemos ni siquiera como agarrar el tren A ver como nos va, vamos a cambiar Nos vamos a subir a ese edificio porque tiene para ver todo Nueva York Pero yo no se ve porque ando haciendo esto si le tengo miedo a las alturas yo sí quería carlos ni modo lo que queramos no podemos vamos vamos a probar esta famosísima tenemos cinco dólares cinco pedazos de pizza pero sólo vamos a comprar dos porque estamos a dieta y la venta decirles que nos engañaron nomás las de queso están a dólar entonces no es que no es justo si no no es justo todavía que tú ibas a pagar no ya no es caro mejor si ya no está 99 ya no la verdad que la pizza está está bien pues para el precio del que quiero con un dólar quiero casi que me den caviar también a mí me encantó si te encantó pero es que yo me como todo verdad porque bueno yo también y todavía no renegando mira y con salsita más panqueca está deliciosa me encanta eso empezaron a tomar de las fotos a la karen está saliendo muy guapa ella que se acomode que se ponga que se quite más fotos y más vean foto a charla me encontré unos muchachos de guatemala y miren los guapetones qué tal es para que vea que en guatemala en guatemala no es solo gente vamos a guatemala llévenos a guatemala calidad calidad claro sí vamos a la hola 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 no amiga ya me tomé como cinco fotos ahorita no more pictures jaja jaja ay ya sé quién eres tú carlita ahhh quién iba a imaginar que aquí mis amigos lo reconocieron ¿Bandman te reconoció? Bandman mexicano Bandman mexicano y la mimi guapa y el guasón o quién guasón 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 hoy llegamos al punto al medio al centro ok ok hoy llegamos al mero centro de de Nueva York y la verdad todavía no me puedo creer en ti y antes por eso es un punto yo cuando viví en el rancho pues yo nunca me imaginé venir a esa ciudad ni a muchos lugares que que ya conocí y me faltan por conocer ojalá y si me toque pero por lo pronto pues ya se se logró y no sé como que me anda dando melancolía ¿a ti no? poquita porque está muy bonito aquí está bonito pero no hay nada mejor que mi radio y la banda y la banda y el payas de todos tienen un noticiero en plena calle y están en vivo que están transmitiendo en vivo no están en vivo y literalmente interesante quien quita y un día está en una de esas televisión sotas grandotas uno nunca sabe uno nunca sabe se vale soñar soñar no cuesta nada pues ya no vamos a ir a la casa a hacer las maletas porque ya me regreso a casa a que doña y me mira de comer como extraño su comida de esa señora de verdad que sí y pues si aquí se terminó el video en este lugar que es la central principal de nueva york aquí muchas artistas de irme a grabar videos y muy muy emocionada pero ya me cansé ya vámonos vámonos chau